Me mandaron una carta La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia Me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí De esta manera pomposa quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí Habrá se visto insolencia, barbaría, alevosía De presentar el trabuco y matar a sangre fría A quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí La carta que he recibido Me pide contestación Yo pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor También tengo una hermana fuera del que se engrilló Las nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí Las nueve soní, ay, planejoo Para llorar mi chief se engrilló Min Slovenia Estrada manipuló O 끝, en Señor Levántate y mira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, amén, amén La tierra Limpia como el frío La tierra ¿Qué sabes de cordilleras si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piel que corona el ventisquiero Hay que recortar y cañar los atapos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbreños Mi padre anduvo subido por entre piedras y cerros La viuda blanca en su bruma, la maldición del arriero Llevó mi viejo esa noche a robar ganado ajeno Junto al brazo del atracado, al entrar el indierno Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio Los guardias cordilleras clavaron su cruz al viento Los ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba, la ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara cuando el mar volvió del cerro Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sol llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del buen Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento Con qué orgullo me querría, si ahora llegara saberlo Pero el viento no más sabe, dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho Mocito que va remando en tu lancha engalanada Atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada Siete días que me espera aquella preciosa flor El canal no lo cruza por causa de un ventarro Rema rápido, mocito, no vengas a demorar Que llegando yo a Dalcaue, allá me voy a casar Qué cara tendrá el furita con su iglesia preparada La cara de las cantoras con guitarras afinadas Y el acordeón de Don Pedro que toca de maravilla Periconas refalosas para bienes y cirillas Quedó todo preparado, un curanto para un rey Mocito no te apuraste y empieza el viento otra vez Mocito que va remando en la mitad del canal Nos pilló la ventolera, ya no volveremos más Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor Mientras yo duermo en el agua Mi para bien no escucho Mientras yo duermo en el agua Mi para bien no escucho Mientras yo duermo en el agua Mientras yo duermo en el agua Para hacer esta muralla Traiganme todas las manos Traiganme todas las manos Los negros sus manos negras Los blancos sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte Quien es una rosa y un cabel Cierra la muralla Cierra la muralla Quien es un cabelo del coronel Cierra la muralla Quien es un cabelo del coronel La paloma y el laurel Cierra la muralla Quien es un cabelo del coronel Cierra la muralla Cierra la muralla Al corazón del amigo Al veneno y al puñillo Cierra la muralla Al mirtu y la hierbabuena Cierra la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al corazón del amigo Cierra la muralla Al ruiseñor en la rojo Cierra la muralla Alcemos esta muralla Alcemos esta muralla Juntando todas las manos Juntando todas las manos Juntando todas las manos Los negros sus manos negras Los blancos su blanca mano Una muralla Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Vaya sobre el horizonte Tiene una rocha y un cabelo Cierra la muralla Juntando todas las manos 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 Al corazón del amigo, al diseño de la flor Su presencia, comandante, esta vida está lozana En la vida cotidiana, en el trabajo gigante Aquí se mantiene erguida, la conciencia firme y clara Comandante Che Guevara, del ejemplo de su vida Comandante, comandante, comandante Che Guevara Aquí seguimos queriendo, la aurora profunda y clara De su presencia gigante Aquí seguimos lo mismo Con el arma siempre lista, ante la sombra fascista Y cruel del imperialismo Aquí se mantiene clara, en el dolor de su ausencia La aurora de su presencia, comandante Che Guevara Comandante, comandante, comandante Che Guevara Aquí seguimos queriendo, la aurora profunda y clara De su presencia, comandante Che Guevara De su presencia gigante Comandante, comandante, comandante Che Guevara Y todos puestos de acuerdo, con la luz de su recuerdo Seguiremos de acuerdo, seguiremos adelante Comandante, comandante, comandante Che Guevara Comandante, comandante Che Guevara Comandante, comandante, comandante Che Guevara 12 de la noche, iglesia de San Francisco Calle, París o Londres Una luz roja en un portal Nos vamos al bosco Tomamos un café Tú me preguntas con los ojos Yo te respondo con la piel 2 de la mañana Vamos a un hotel No hay pieza desocupada Mejor que vengan a las 3 Volvemos al bosco Terminamos el café ¿Cuál es tu oficio? Yo le pregunté Yo era un vago cantor Y ella es un cien pies 3 de la mañana Vuelta a otro hotel No hay pieza desocupada Mejor que vengan a las 6 Es tan triste pensar Quererse y no poder Expresarse frente a frente De la gente que nos ve De nuevo en el bosco Otro solo café Yo tenía una muñeca Yo tenía una muñeca Me la comió un tragamonea Y yo un osito con tres patas Empachado en Coca-Cola Seis de la mañana Parque forestal Entre gatos mapochinos Tuve que pensar No hay ni un metro cuadrado Donde se pueda amar Imaginemos cantando Que el desierto no camina Que el sol paró sus caballos Y el grito acalló la mina Quiero catear trabajando A tanta mano nortina Quiero catear trabajando A tanta mano nortina Una fundida la piedra Otra puntida de alcohol Una fundida la piedra Otra curtida de alcohol Allá siembran en la arena La vida acá cosechando olor Allá siembran en la arena La vida acá cosechando olor Rostro de mirar moreno Tus manos sangran rendidas Del sal y trebán naciendo Y el cobre quita su vida Que corte su floración Pa' empuñar su rebeldía Que corte su floración Pa' empuñar su rebeldía Una fundida la piedra Otra curtida de alcohol Allá siembran en la arena Allá siembran en la arena La vida acá cosechando olor Allá siembran en la arena La vida acá cosechando olor Allá siembran en la arena Yo no he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Yo les quiero contar lo que he observado Para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles La lluvia destilló las escaleras Un manto de tristezas fue cubriendo Los cerros con sus calles y sus niños Y vino el temporal y la llovizna Con su carga de arena y desperdicio Por ahí pasó la muerte tantas veces La muerte que enlutó a Valparaíso Y una vez más el viento como siempre Limpió la cara de este puerto herido Pero este puerto amaba como el hambre No se puede vivir sin conocerlo No se puede dejar sin que nos falten Labre al viento sur los volantines El pescador de jaivas que entristece Nuestro paisaje de la costanera Yo no he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza No se puede dejar Si somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marinera, respalos a samba y sol. Si somos americanos, seremos una canción, si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos frontera. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, respalos a samba y sol. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Bailaremos marinera, respalos a samba y sol. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás no haya pasado, o viene un tiempo más. Ya es todo lo que han escuchado, de nuevo sucederá. Es chido, hay un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar. Tenemos razones curas, tenemos razones curas, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Juntámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieres clavizarnos, jamás no podrás lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Pues que se abra para todos, que habrá más de libertad. Luchemos los derechos, que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie va a saber ser. No hay que hablar, amigo, es peligroso. No hay que hablar, amigo, es peligroso. No hay que hablar, amigo, es peligroso. Si quieres clavizarnos, jamás no podrás lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos, y habrá también libertad. Luchemos por los derechos, que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie va a saber ser. Juntámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren clavizarnos, jamás no podrás lograr. Juntámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren clavizarnos, jamás no podrás lograr. Si quieren clavizarnos, jamás no podrás lograr. Juntámonos como hermanos, jamás no podrás lograr. Matarme si quieres, mi amor, no lo matarás. Tengo la esperanza puesta en volverte a conquistar. Que una vez te diste entera, nunca lo podré olvidar. Amor, amor. Puedes quitarme el aire, que preciso pa' vivir. Pero no podrás quitarme la fuerza que nació en mí. Cuando mujer, cuerpo y alma, me diste en el mes de abril. Amor, amor. Quítame la cordillera. Quítame también el mar, pero no podrás quitarme. Que te quieras siempre más. Lo que entre dos se ha sembrado, entre dos se ha de cuidar. Amor, amor, amor. Violeta ausente Porque me vine de Chile, tan bien que yo estaba allá, hablando en tierras extrañas, ay, cantando pero a pena. Tengo en mi pecho una espina, que me clava sin cesar. En mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena, ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, Así lloran mi guitarra, ay, penosamente el bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad. Qué lejos mis ocho hermanos, ay, mi Conmeire y mi mamá. Parece que hiciera un siglo, que de Chile no será. Por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. La arteza donde lava, la mujer proletaria, con voz húmeda y clara me canta desde el agua. Corriendo por las venas de la mujer del pueblo, va rompiendo cadenas y construyendo sueños. La arteza donde lava, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuenta de la vida. De mi camisa pobre, de mi obrero, del delantal humilde, de mi hermana Lucero. No me cuenta de penas, porque la vieja santa, siempre lavo cantando infinita esperanza. La señora Mercedes me cuentan los vecinos, siempre camino firme por el duro camino. La señora Mercedes, mujer desconocida, para muchos de ustedes es el pan de los días. De las noches heladas del mantel en la mesa, de la espalda curvada sobre la vieja arteza. Si quieres, compañero, aprender de la vida, saber de canto nuevo, entender de alegrías. La señora Mercedes estará para ti, en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti, en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti, en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti, en todas las mujeres humildes del país. ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrela! su cabeza es rematada por cuervos con guerra de oro como lo ha crucificado la furia del poderoso hijo de la rebeldía lo sigue en 20 más 20 porque regala su vida ellos le quieren dar muerte córrele, córrele, córrela por aquí, por allí, por allá córrele, córrele, córrela córrele que te van a matar córrele, córrele, córrela córrele que te van a matar córrele, córrele, córrela No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mil caras cruzan grises por la luz artificial El rostro que yo quise nadie sabe dónde está Las manos de la gente enamorada se aprietan apartando la dura soledad Quisiera hallar de nuevo la ventana que yo amé y tras de sus cristales ver la sombra que dejé Cruzar la oscura puerta a la escalera y echar entre esos brazos la angustia de volver ¿A qué se vuelve luego de andar tanto y tanto huir? Nacemos en verano y en invierno es el morir El beso de esta lluvia tiene del llanto el sabor Pensamos en nosotros al partir No en el amor No en el amor Hoy estamos de fiesta Hoy estamos de fiesta Tenemos nueva casa Y hay que inaugurarla como Dios manda Hay de todo, asado, cazuela, champaña Vino blanco del otro Mucha gente y la casa La casa nueva Nuestra casa Fruto de tantos años llenos de penas blancas Primero hubo discursos Me felicitaron Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados Luego y como es lógico Ya no hay nada importante Importan solo el trago, la comida y el baile Yo los miro de lejos Los niños están grandes Mi hija con su novio Mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos Yo con mi copa solo En un rincón la busco Escondido de todos Hola vieja ¿Bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa Lo que importa es lo nuestro Quítate el delantal Quiero verte de fiesta Ya está bueno de platos Ahora eres la reina Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos Yo bebo de la tuya Amigos, amigos Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals Amor, amor Vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad Amor, amor, amor ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos Y vino tanta gente que tuve que buscarte Como ves escondido Para poder hablarte Pienso ¿Qué pasaría si alguien me sorprendiera? Contándote en secreto mis siniestras ideas Una casa ¿Cuál casa? Si esto es una barraca Comparada con otras que sí se llaman casas La casa nueva, claro Desde hoy la casa de los viejos Para bailar a solas Un valsecito añejo Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals Amor, amor Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán Amor, amor, amor Mira todo ese anido Hemos quedado solos Estoy casi borracho parece Lo entiendes solos, solos Sin hijos, lo ves Se van, se van felices Tú te pones más vieja Yo más viejo y más triste En fin, bailemos Solo Dios entiende lo que pasa Después de todo o nada Tenemos nueva casa Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals Amor, amor Déjame saber es cierto que nadie nos quita la felicidad Amor, amor, amor Amor, 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 amor Cuando amanece el día, digo Qué suerte tengo de ser testigo Como se acaba con la noche oscura Que dio a mi tierra dolor y amargura Y ahí veo al hombre que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Cantar Cuando amanece el día, siento Que tu cariño crece con el tiempo Y ha de entregarme una mano en el pelo Y ha de entregarme dolor y consuelo Y ahí veo al hombre Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Cuando amanece el día, digo A mis dos hijos que traigan la luz De sus miradas para iluminar Tanta esperanza de trabajo y pan Y ahí veo al hombre Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Cuando amanece el día, pienso En el mitin de las seis en el centro Donde estará todo el pueblo gritando A defender lo que se ha conquistado Y ahí veo al hombre Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta 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 Gracias. 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 Gracias.